...que nunca hablé, al que nunca oí reír y del que nunca supe cuáles eran sus anhelos. Había tenido muy cerca otros casos de cáncer y sabía bien lo que representaba la sensación de infinita vulnerabilidad que genera esta mal llamada larga enfermedad, que en Adán fue muy corta, y de la que todavía muchos hablan con eufemismos y en voz muy baja. Sin embargo, por alguna extraña razón, tal vez por su mítico nombre o por sus especiales circunstancias, o porque llegó en el momento preciso a mi mente, Adán quedó anclado en ella para siempre. Nunca conocía a Adán. Nunca me he olvidado de él. Una palabra, dos sílabas y seis letras nos unieron para siempre. Abrazado al recuerdo de Adán, miro un cuadro de Joan Miró, que refleja la sensación de vulnerabilidad que experimenta una libélula cuando vuela ante el sol y comienzo a escribir con la tinta de la imaginación unas cuantas reflexiones acerca del cáncer y la fragilidad humana. Nuestro mundo personal es pequeño, por lo que una sola pérdida en ese íntimo entorno es siempre devastadora, sobre todo cuando acontece a destiempo y sin ni siquiera anunciar su llegada. Adán murió de cáncer hace ya más de veinte años, pero no fue un caso singular, porque ese mismo año, otros cien mil españoles tuvieron el mismo final. Además, si ampliásemos el foco de nuestro examen, constataríamos que, en el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del sol, hay más de ocho millones de personas en el mundo que no consiguen superar esa enfermedad. ¿Cómo es posible que cada año sigan muriendo de cáncer tantos seres humanos? Es como si cada primero de enero supiéramos que la práctica totalidad de los habitantes de un país como Suiza o de una ciudad como Londres iban a desaparecer para siempre del planeta tras las campanadas de fin de año por obra de una enfermedad tan democrática que no distingue ni país, ni ciudad, ni edad, ni género, ni profesión, ni condición. ¿Nos hemos acostumbrado y lo aceptamos como un elemento más de nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer para evitarlo o al menos para aliviar esta dramática contabilidad? ¿Habría sobrevivido hoy Adán a su enfermedad? ¿Cuándo se erradicará por fin el cáncer? El libro Egoístas, Inmortales y Viajeras explora el pasado, la realidad actual y el futuro de una enfermedad que, en términos estrictos, no es una única entidad, sino más de doscientas distintas, tantas como tipos celulares constituyen los diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Discutiremos en primer lugar el origen del cáncer, una cuestión que hasta fechas relativamente cercanas no ha tenido una respuesta concreta y que hoy podemos resumir diciendo que es una enfermedad de los genes, por lo que sólo acontece en nuestro planeta genómico. Después, reconstruiremos la larga y complicada biografía del cáncer, desde su aparición tras la formación de los organismos pluricelulares hasta su triunfo actual como entidad biológica fuerte y ambiciosa capaz de afectar a un amplio espectro de seres vivos, especialmente a los humanos. Nuestra indeseada e indeseable posición preferente entre las víctimas de los tumores malignos deriva en buena parte de nuestra absurda perseverancia en la práctica de actividades que multiplican nuestro riesgo natural de padecer cáncer. Toda una serie de cambios recientes en nuestra forma de vivir, incluidas la exposición voluntaria a agentes cancerígenos, la alimentación inadecuada o la contaminación creciente de nuestro entorno, interfieren con una armonía molecular natural que necesitó más de 3.500 millones de años para asentarse y llegar a construir seres tan complejos como los humanos. Estos cambios, evitables en gran medida, son el resultado del lado oculto de la evolución cultural exclusiva de nuestra especie, que nos ha impulsado a realizar actividades disruptivas del equilibrio existente entre nuestra antigua biología, modelada por millones de años de evolución darwiniana y las pautas en las que ahora se desenvuelve nuestra vida. La consecuencia es clara. Una enfermedad que ha existido siempre pero que se había mantenido bajo un cierto control natural gracias a la limitada longevidad de nuestros antepasados comenzó a avanzar sin descanso hasta adquirir un protagonismo excesivo y brutal en nuestra sociedad. Afortunadamente, en términos globales, la evolución cultural muestra más luces que sombras. El progreso en el conocimiento del origen y la historia del cáncer proporcionó la mínima base conceptual necesaria para que el talento humano pudiera ofrecer algunas respuestas. Gracias. 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 Gracias.